¡Puro corrido chulo! Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Mi lucerito mañanero ilumina mi sendero Mi lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Mi lucerito mañanero Mi lucerito mañanero ilumina Mi lucerito mañanero Si me ven, voy camino de Belén